El fin de semana que viene puede regresar Atención que va Langoni, se va, se va, se va, se va Langoni, 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 Langoni Y del Toro rebote, que vale ¡Gol! 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 Adelantamiento que será de Villa Gonzalo. Marineli se le escapó, gol. Gol de la bestia. Gol de la bestia, gol de Boca, de Merentiel, olfateando sangre, el gran tiburón del ataque de Boca. Se le escapó a Marineli, yo no sé si se le escapó o la quiso entrar. Con la pelota va Briasco, Encaro Beto sigue Briasco, pelota buena para Víncula, mirá por donde aparece. Al Víncula, al Víncula, centro, al Merentiel, gol, 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 de Boca, señoras y señores, Merentiel. Qué bueno, ¿no? De Víncula, aparece el goleador, aparece la bestia. Que saca Merentiel, orientó el control, va a Merentiel, gana la espalda de Insúa, Merentiel para el gol, casi, gol, casi, gol, casi, gol. Y fue el gol, y fue el gol, y fue el gol, y fue el gol. 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 ¡Gracias!